Yeah, Felavich produce, Hadem, Orfe Estoy volviendo a mí a unas horas de crío No recuerdo mucho, es más me siento perdido Lo que no puedo es escaparme del lío Y aún a dos minutos pa' que sientan mi frío Estoy volviéndome mucho más corrosivo No es suficiente pa' creerme de vuelta Pero tiro los dados, primo verde morado Lo tengo todo y aún le pego de palos Ruina, perro, pena mi sitio Estoy escondiéndome del vicio Aun con eso mantengo el amor Mi diosa delirio, me duele el delirio Mama, ya no lloro pero aún tengo ganas Lo siento negro pues no pasa nada He visto muerte, la vida en los vídeos Si ni eso me confunden los principios Nena, estoy loco, delicioso En mi silicio, el dolor en mis ojos Teñido en sangre como a Dios Pero que coño, cuando anude mi sueño Llorareis odio Irradio mi luz oscura No sentís el corazón Pues yo necesito un Bali, un David Hace tiempo que nos conocemos De aquí poco me tactúo el infierno Me como la cabeza sacando nuevos fraseos Con cuatro barras y los medios para hacer enteros Mis rap son balas, mis discos serán tiroteos Mis malabares alcanzaron su pleno apogeo Si lo que rimo con los años ya no son clichés No me hacen daño mordisquitos de esos canichés Lo reconozco, mis rimas pueden ser fáciles Pero me gasto flows que ni siquiera los hueles Es por olores por lo que seguían los sommeliers Estoy con orce así que sitio pa' los noveles Hemos vivido cientos de años siendo jóvenes Y descubierto que todo es American Express O entre cartones con más calle que un jomelés Siempre drogado por los suelos como un jomelés Robando móviles por la zona del corte inglés Darle billetes a mis tetes con estiletes Así que métete en el culo todo tu estilo fresh Pequeños peces contra el monstruo del lago Ness Los MCs con barras puras como en Rielnes Que somos un dergue desde tiempos del cartaginés Conozco a orce desde demasiado pura Y ya de pequeños rapeando era una locura Con edad prematura vivimos la amargura ¿Qué es lo que queréis? Que rimemos a estas alturas